A los números de auxilio, vecinos de la colonia La Sierra Primera Etapa, al sur del municipio de Tapachula, solicitaron el apoyo de personal de servicios de emergencias y de las autoridades policíacas, indicando que sobre las calles Camino Viejo Mazatán y Tucán, se encontraban dos personas lesionadas luego de que se accidentaron cuando circulaban en una motocicleta, los cuales fueron impactados por un vehículo compacto del servicio particular. Las víctimas, una femenina y un masculino, se identificaron con los nombres de Alejandra N., de 37 años de edad y Alejandro N., de 20 años, ambos madre e hijo. Este último maniobraba la motocicleta, los cuales fueron avalorados por paramédicos del Grupo Karch y de la Cruz Roja Mexicana, quienes señalaron que las lesiones eran menores por lo que no requirieron ser trasladados a un hospital. Por su parte, las autoridades policíacas aseguraron a los tripulantes que circulaban a bordo del vehículo presunto responsable, el cual se dijo, por versiones de curiosos, que estos circulaban en la misma dirección de los motociclistas, pero los golpearon por alcance y luego terminaron chocando con un poste de alumbrado público. Al final se dijo que los involucrados buscarían llegar a un arreglo armonioso para la reparación de los daños y evitar así el caso fuera turnado a otra instancia, realizando las diligencias para deslindar responsabilidades sin que el caso pasara a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzún